Ya, ahora, 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 habíamos dicho entonces que esta glucosita, ¿no es cierto?, esta glucosita que era así, se los había dibujado así, ¿no es cierto?, uno, como un hexágono, ¿no es cierto?, así era esta glucosita, ¿ya?, esta glucosita entonces, ¿ya?, va a ser transformada en qué, glucosa va a ser transformada en qué, chicos?, en glucosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato, la glucosa 6-fosfato en, fructuosa 6-fosfato, muy bien, fructuosa 6-fosfato, fructuosa 6-fosfato en, fructuosa 1,6-bifosfato, ya, esto pondremos acá ya, fructuosa 1,6-bifosfato, una bananita hemos dibujado, ¿no es cierto?, fructuosa 1,6-bifosfato, hemos chequeado esto y vamos a partirlo en dos, ¿ya?, y aquí nos iban a salir dos, ¿cuáles son estos dos?, uno es, ya, uno es lo que es el fosfato de dihidroxiacetona, dihidroxiacetona, ¿ya?, y el otro es el gliceraldehido 3-fosfato, ¿ya?, hasta ahí entonces terminaba la primera parte de la glucólisis, ¿no es cierto?, estamos acá ahorita, ¿ya?, con cada enzima, ¿no es cierto?, que interviene ahí, ya, por ejemplo, esto de acá, va a ver dónde están las enzimas, ya, van a intervenir, cada enzima va a intervenir en cada uno de estos, ¿no es cierto?, luego, facilito esto, a ver, ponemos acá, gliceraldehido 3-fosfato, ¿no es cierto?, y aquí una enzima ahí, para que se transforme de fosfato de dihidroxiacetona en gliceraldehido 3-fosfato, llamado isomerase, ¿no es cierto?, acá tienen que acordarse, un aldo, que viene un aldo, ¿ya?, aldo, cualquiera de sus amigos que se, que su nombre se termine en aldo, ¿qué sé yo?, zonaldo, cristaldo, así, ¿ya?, waldo, acuérdense, ese waldo va a agredir su cuchillo, y va a partir aquí el cuchillo en dos, porque esta enzima se llama aldo-lasa, aldo-lasa, ¿ya?, gliceraldehido 3-fosfato se va a convertir a qué?, ahora sí, todos los, las dos, los dos gliceraldehidos 3-fosfato son, ¿cómo se llama esto?, son dos, es una molécula de glucosa partida en dos, ¿ya?, bueno, me estoy acelerando un poco, porque algunos me han dicho que ya estoy muy retrasado en este tema, bueno, a mí me gusta explicar esto muy lentamente, pero bueno, algunos quieren que ya avancemos de una vez, ya, gliceraldehido 3-fosfato, entonces, gliceraldehido 3-fosfato, se va a convertir a qué?, este es facilito, 1,3-fosfoglicerato, difosfoglicerato, le quito 1,3-fosfoglicerato, se va a convertir a, fácil, 3-fosfoglicerato, como le he quitado 1, se convierte a, 3-fosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, le quito 1, ¿a qué se va a convertir?, a 2-fosfoglicerato, le quito 1, ¿a qué se va a convertir?, ya le digo aquí, a este lugar se convierte en Pepsi, sí, le digo, está mi Pepsi, ya, ¿por qué Pepsi?, ¿por qué? porque estamos acá, casitas estamos, chiquitos, ya, Pep, ¿qué es este Pep?, es el fosfoenolpirubato, fosfoenolpirubato, y listo, finalmente esto se convierte a qué?, a pirubato o ácido pirúvico, ya, y se acabó el ciclo, ya, facilito, ¿no ves?, fácil, no hay que memorizar, nada, ¿no ves?, entonces, voy a decir, voy a decir, ya, a ver, mi marcadorcito, mi desentador, glucosa se transforma a glucosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato, a esta fruta, fructosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato se convierte a, fructosa 1,6-difosfoglicerato, eso se convierte a 2, fosfato de dihidroxiacetona y gliceraldehide 3-fosfato, ahí acaba la primera parte de la glucólicis, de la glucólicis, ya, luego vamos con la segunda parte que es mucho más facilita, fácil, 1,3-fosfoglicerato, le quito 1, 3-fosfoglicerato, le quito 1, 2-fosfoglicerato, le quito 1, aparece lo que es la Pepsi, fosfoenolpirubato, fosfoenolpirubato, ¿no es cierto?, fosfo, ahí está, fosfoenolpirubato, listo, y esto finalmente se convierte a pirubato, ácido pirubico, y listo, se acabó, ya, muy bien, esto pasa a una descarboxilación oxidativa, ya, y esta descarboxilación oxidativa va, como dice su nombre, se va a descarboxilar, se va a descarboxilar, ya, y finalmente esto se va a convertir a acetilcoenzima, y esto es otro ciclo más facilito todavía, ya, la acetilcoenzima, ya, coenzima, esto es como si fuera una mochilita, es explicar, ya, es como si fuera una mochilita, a ver, chan, chan, ya, entonces, a ver, siguen entrando, siguen entrando personas, las admitiremos, entonces, esto, ¿a qué se va a convertir?, a ver, ya, acetilcoenzima A, acetilcoenzima A, se va a convertir, ¿a qué?, a ácido cítrico, ya, ácido cítrico, ácido isocítrico, isocítrico, alfa cetoglutarato, alfa cetoglutarato, succinicoenzima A, ácido succínico, fumarico, málico, oxalacético, facilita entonces esto, miren, yo le digo siempre, ¿no?, este es el amor de toda su vida, mua, mua, estos dos, son el amor de toda su vida, acetilcoenzima A, se va a casar con ácido oxalacético, o oxalacético, como dice ahí, ya, ese es el amor, se van a casar siempre, y van a ser su hijito, el naranjita, ácido cítrico, es una naranja, ácido cítrico se va a convertir a otra naranjita, ácido isocítrico, ya, este ácido isocítrico se va a convertir a esto, y acuérdense aquí de, el alfa, ¿no?, es cierto, el alfa, ya sé que conocen el alfa, muchos, ahí está, alfa cetoglutarato, luego esto se va a convertir a, ¿qué?, succínico, imagínense, una mamaderita, listo, succínico, esto se va a convertir a otro succínico, ya, porque este era koa, cuando es koa, significa que alguien le está acompañando, como si fuera una mochilita, ya, esta es otra mamaderita, ya, luego imagínense unos, unos, un cigarrito, fumarico, listo, y como fumar es malos, pues se convierten en un malvadito, aquí está un emoji, de alguien mal, malvado, málico, y luego termina en ácido oxalacético, así de simple, así de simple, ya, luego, 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 finalmente, todos estos dan vueltas, pero una cosita, están ahí los Nats, y los Nats van a llevar, son cargadores los Nats, agarran los hidrogeniones, y lo pasan a la famosa cadena de transporte de electrones, cadena de transporte, ¿qué es la cadena de transporte de electrones? Pues transportan electrones, es como cuando han visto albañiles nivel Dios, así, igualito, aquí está el Nats, ya, aquí está el Nats y aquí está el FAT, los dos cargan, ¿qué cosa? Hidrogeniones y electrones, ya, y por eso se les llama la cadena de transporte, cadena, porque son como una cadena estos chicos de acá, ya, son como una cadenita, de transporte, ¿qué van a transportar estos? Estos de acá que son el hidrogeniones y los electrones, van a transportar por aquí, se van a pasar, se van a pasar, se van a pasar, para esto finalmente formar el ATP, y esa es la cadena de transporte electrónico, porque van a trasladar electrones, ya, y al trasladar electrones pues van a ir girando los hidrogeniones, y los hidrogeniones van a, van a hacer mover una máquina, que en la mitocondria les he dicho ya, ¿cómo se llama esta máquina? Es la ATP sin tasa, ATP sin tasa, a ver, déjenme un momentito buscar el slide, ya, aquí debe estar, aquí debe estar, ya, aquí está, a ver, ya, se nota chicos, ¿no es cierto? ¿se nota? a ver, ya, entonces, ¿qué voy a decir de esto? ¿qué voy a decir de esto? a ver, pues más, entonces, entonces, miren, ya, ya hemos visto todas estas partes, ¿no? el ciclo de Krebs entonces, se forma, ¿no es cierto? el ciclo de Krebs, da vueltitas, ya, está dando vueltitas, y al dar vueltitas, está sacando estas cositas, chicas, esto, estos hidrogeniones que están viendo acá, ¿están viendo? Chan, chan, ¿quiénes están sacando? estos caballeros llamados Nat, y también llamados Fat, esos están sacando, ya, los hidrogeniones, ya están siendo, están siendo sacados, ¿hacia dónde? aquí, vean, miren, 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 ¿dónde están saliendo? aquí, al espacio intermembranoso, están saliendo, ya, ahí están los hidrogeniones, están, los electrones, están saliendo ahí, ¿qué son estas cositas de acá, que están en el medio? pues, son, son proteínas, ya, son proteínas, que están ahí, que van a ayudar a sacar, estos hidrogeniones, ahora, quiero que vean esto, miren, estos de acá, los hidrogeniones, están saliendo, ¿no es cierto? a ver, vamos a poner con azul, con zojito mejor, están saliendo, están saliendo, miren, a ver, ya, están saliendo acá, han salido, hacia afuera, están en el espacio, intermembranoso, entonces, los dos van a ir acá, se van a entrar por acá, ya, y miren, miren, lo que está pasando acá, están entrando acá, ya, ya, y qué está pasando, al entrar por ahí, van a mover esta ruedita, que les he dicho, en la mitocondria, que existe, que se llama, el famoso ATP sintasa, y esto va a hacer, que se muevan, qué cosa, se mueve esta rueda, esta ATP sintasa, y va a hacer, que se produzca, qué cosita, ADP, con el fósforo inorgánico, ADP, recuerden, que son dos fósforitos, uno, dos, a esto, que se llama chicos, ADP, ya, se va a unir, con qué, con un palito de fósforo, que se llama, fósforo inorgánico, que está acá, no es cierto, este, los dos se van a unir, o sea, esto de acá, con esto de acá, y se va a formar, qué cosa, chan, chan, que se va a formar chicos, el ATP, y aquí está saliendo el ATP, ya, comprendido chicos, muy bien, muy bien, entonces así se forma el ATP, no es cierto, van a salir 36 moléculas de ATP, adenosine, tri, fósforo, ya, que ya son tres palitos, no, uno, dos, y listo, bueno, hasta ahí, hasta ahí yo creo que sería, ya, ok, y, y, Gracias.